¿Es posible que Chile y Paraguay clasifiquen al Mundial a través del escritorio? El supuesto arreglo entre Colombia y Perú para no atacar en su partido de eliminatorias creó un escándalo en el fútbol sudamericano. La selección más interesada en el caso es Chile, que fue la supuesta perjudicada por el pacto de no agresión. Esta posibilidad surge por la interpretación que si se demuestra el arreglo para conseguir un empate, Colombia y Perú serían excluidos del Mundial, dando la clasificación a Chile y Paraguay. Primero, tenemos que analizar lo que dice el reglamento de la FIFA. En el artículo 69 del Código Disciplinario, se establece que influir ilícitamente en el resultado de un partido se castigará con una suspensión o prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol más una multa. Estas son las supuestas pruebas. El capitán colombiano Radamel Falcao y otros jugadores colombianos hablando con los peruanos tras el empate del equipo incaico. En el tiempo de descuento, Perú tocó la pelota más de 40 veces sin pasar la media cancha y sin recibir presión de los colombianos. Por último, están las declaraciones del jugador peruano Renato Tapia que dijo esto. Los colombianos se nos acercaron, sabían cuál era la situación en los otros campos, así que se manejó el partido como se tuvo que manejar. Tomando en cuenta la información disponible, esta no sería suficiente para condenar a ambas selecciones. Tanto las conversaciones como el manejo de la pelota son solo indicios, no pruebas contundentes. Y los demás jugadores pueden alegar que hablaron de otros temas, como por ejemplo, qué tan lindo estaba el día. Esto se diferencia del caso de la alineación irregular de Nelson Cabrera en Bolivia. En ese expediente, existía una regla clara y pruebas documentales para demostrar que no se cumplió lo establecido por la FIFA con respecto a los años necesarios para nacionalizarse. Solo con pruebas contundentes puede la organización tomar una medida tan importante como dejar a dos selecciones fuera de un mundial. Ya se han dado varios partidos que cayeron bajo sospecha de un arreglo. Entre ellos, el Argentina-Uruguay en el 2001. Varios partidos de las categorías formativas, incluyendo un Paraguay-Perú en el Sudamericano Sub-20 del 2015. Ninguno de estos casos fue investigado, menos aún llegado a la suspensión de los equipos. Diríamos que esto no conviene a la FIFA ni a las selecciones, pero eso no lo escucharon acá. En los últimos 30 años, solo una selección sudamericana fue excluida de competencias internacionales y fue justamente Chile. El caso fue el famoso corte que se hizo Roberto el Condor Rojas en el Maracaná para simular una agresión en 1989. Por este hecho, que se demostró a través de fotos, pruebas médicas y declaraciones de varios testigos, Chile fue excluida de las eliminatorias de 1994. Hasta en el caso que la FIFA demuestre el arreglo, estas selecciones no necesariamente quedarían excluidas, ya que las sanciones podrían ser solo para los jugadores, el partido podría volverse a jugar y las suspensiones recién podrían ser aplicadas a partir de las próximas eliminatorias. Tomando todo esto en cuenta, es casi imposible que Paraguay o Chile clasifiquen al Mundial por medio de una protesta. Entonces, es mejor asumir la realidad y aceptar que ninguno estará en Rusia el próximo año.